amigas amigos buen día hoy es jueves 15 de octubre del año corriente del 2015 corre el mes número 10 estamos en la semana 42 es el día 288 faltan 77 días para que termine este año hoy festejan su honor mástico las personas que llevan por nombre antíoco ágil leo y teresa felicidades a todos ellos y les enviamos el más fuerte cordial y caluroso de los abrazos los alcaldes del estado de guanajuato llevan cinco días en funciones hoy arriban al día número 6 en un día como hoy pero del año de 1978 en la ciudad de pénjamo amigas amigos sale a luz pública el primer ejemplar del periódico pensamiento siendo su director un servidor amigas amigos duró circulación este periódico hasta el año de 1986 eran amigas amigos mis inicios en la actividad del periodismo pensamiento circuló en pénjamo y ya va solo y era impreso por allá en la imprenta de nuestro gran amigo don manuelito preciado allá por la calle de orizaba aquí en mi querido pérez amigas amigos pues como fondo musical tenemos esa bonita interpretación de el tema de el maestro juan graviel así fue